Las demás tareas van a ir a, usted, por ejemplo, una tarea de matemática, una tarea de contabilidad, no, usted no tiene contabilidad, una tarea de historia, la van a ir subiendo en Edmodo, ¿sí? ¿Cómo es Classroom? Y la tarea específicamente, esperen que me está escribiendo, Belín. Se salió otra vez. Yo, ustedes van a empezar a trabajar con el tema del proyecto. Entonces, yo les voy a mostrar cómo, cómo tienen que ir haciendo para, o sea, los pasos previos, lo que tienen que hacer previo para hacer. Les pregunto, les habilito a todos, les habilito a todos, o habilitan ustedes su micrófono. Yo les pregunto, ¿a ustedes le dieron ya el, o lo separaron por grupos para hacerlo del proyecto? Por grupos, ¿no? Sí. Entonces, se van a pasar por correo y me entregan la misma tarea. Entonces, yo ahora les voy a compartir pantalla de qué, ah no, antes voy a llamar lista. Ok. ¿Cantero? ¿Ausente? Hoy no. ¿Berenice? ¿Presente? Presente. Presente. Ah, bueno. ¿Evely? Sí estaba. Ana también. ¿Vanessa? Presente. ¿Culieta? Presente. Morel está complicado. Matías, ¿por ella sí? ¿Mirian? Presente. Jorge sí, María Fé sí, Irene. Presente, ¿me? Irene. No le funciona. Te moriría el cabrón. Bueno. Luana. Presente. Bueno, está. De estado. Muy bien. Ahora comparto con ustedes mi pantalla. Otra vez. Y vamos. Acá este es la, ¿cómo se dice? ¿Ven todos ya la pantalla, verdad? Sí. Bueno. Este es su clase de, classroom de terceros sociales. Acá donde van a ir trabajando el tema del proyecto. Sí. Acá la profesión Pia subió algunas cosas para que, como guía o referencia. Yo subí esta mañana, o sea, habilitó esta mañana, este tramo. ¿Qué consigue este trabajo? Cómo hacer una encuesta en Google Drive. Sí. Acá tienen un video. Sí. Acá tienen cómo hacer gráficos. Sí. Y este es el archivo de su libro. Sí. Este es de su libro. Tienen un material. Acá están los puntos. Y les explico a grandes rasgos de qué se trata. Ustedes cuando entran, cuando tienen habilitado su cuenta, van acá a este los nueve puntitos. Sí. Esperen que no salió bien. Voy a escribirlo acá. Drive. Sí. Google Drive. Iniciar sesión. Y esta es su pantalla. O esto le va a salir a ustedes de Drive. Cuando ustedes le aprietan acá nuevo. Sí. Tienen varias opciones. Ahí está otro dentro más. Varias opciones. Subir archivos. Subir carpetas. Documentos Google. Presentación. Y cuando le dan más acá, aparece formulario. Dibujo Google. Varias opciones. Pero ustedes van a entrar en formulario. Y voy a hacer un formulario en blanco. ¿Sí? O puedo usar una plantilla. ¿Verdad? Es totalmente igual. Entré en plantilla. Me permite seleccionar alguna plantilla. Voy a seleccionar esta, por ejemplo. Sí. Y acá, por ejemplo. Esta es una encuesta de pruebas. Prueba. Sí. Por favor. Rellena los datos. Y van a tener nombre, apellido, correo. Esas cosas. Este ya está de más. ¿Sí? O este incluso. O sea, ustedes pueden elegir si quedan o no quedan. Yo voy a echar toda la basura a los que tienen. ¿Sí? Y vamos a suponer. Acá ustedes agregan una pregunta. ¿Quién tiene un tema, por ejemplo? ¿Ya saben algún tema? No, pero todavía no. No, no. Vamos a inventar tema coronavirus. ¿Sí? ¿Sabes quién fue el primer país en tener coronavirus? Y opción uno puede ser China. Opción dos puede ser Estados Unidos. Opción tres puede ser España. ¿Sí? Vamos a agregar otra pregunta. ¿Qué pregunta puede ser? ¿Hay vacuna contra el coronavirus? Opción sí. Voy a, fíjense acá. ¿Sí? No. ¿Está? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la, cuá, los síntomas de la enfermedad? Opción uno, cinco días. Opción dos, diez días. Opción tres, quince días. Opción cuatro, veinte días. ¿Ya? Así se van haciendo. Vamos a suponer que ustedes quieren ver cómo queda esto. Vista previa. Acá arriba. Y tienen esta encuesta. Ustedes, por ejemplo, la van a mandar por correo. La van a mandar entre ustedes. Qué sé yo. Ustedes en sí van a hacer dos encuestas. Porque vamos, me imagino, van a ser dos grupos. Entonces, entre ustedes se mandan y responden. Por ejemplo, China. ¿Sí? No. Y quince. ¿Sí? Y le van a enviar. Ok. Esta. Y fíjense acá. Sale respuestas. Y sale las opciones, los gráficos estadísticos ya. Vamos a suponer otro. Le doy otra de vista previa. Voy a poner, yo ya respondí. Esto, pero ustedes se van a ir pasando. Entonces, a medida que ustedes van teniendo estos datos. ¿Sí? Les va a ir generando automáticamente el gráfico de torta. ¿Ustedes qué van a hacer? No van a dejarla así. Van a copiar la pregunta. ¿Sí? Van a irse a Excel. Van a pegar la pregunta. Y acá las opciones son China, Estados Unidos, España. China. Estados Unidos. España. Y vamos a poner. ¿Pero qué se colgó por ese? ¿Del mío o de cuál? El tuyo, profesor. Ah, perdón, perdón, perdón. Estoy compartiendo otra cosa. Sí. Ah, bueno, ven aquí. Esperen, esperen, esperen. Voy a salir ahí. Voy a compartir eso. ¿Ahí sí se ve? Sí. Sí, sí. Bueno. Me vine a Excel. Vamos a suponer que de China respondieron 10, de Estados Unidos respondieron 3 y de España respondieron 5. ¿Sí? Ok. Este lo mueven acá. Y fíjense cómo es fácil es hacer un gráfico. Nosotros habíamos visto el noveno. Pero es, seleccionan así. Yo le voy a dar bordecitos. Porque saben que me gustan los bordecitos. Eh, insertar, ¿sí? Gráficos. Y pueden elegir este, por ejemplo. Y, ahí está. Esta es la pregunta. ¿Cómo le ponen porcentaje? Fíjense, acá le pueden poner ustedes porcentaje. Acá cambian. ¿Ven? Toda la opción es diferente. Automáticamente hace. ¿Y ustedes qué me van a hacer? Dice, voy a compartir otra vez la pantalla de, de este. Vamos otra vez. Ustedes tienen que hacer, por estos medios, un gráfico. O sea, tienen que hacer en total 8 preguntas. Ustedes eligen un tema. Se ponen de acuerdo. Vamos a suponer que grupo 1, el grupo 1, ¿cómo afecta la economía el coronavirus? Grupo 2, ¿cómo afecta psicológicamente a las personas? ¿Sí? Y hacen preguntas sobre eso. 8 preguntas mínimo. ¿Qué me van a enviar a ustedes? Cada cual, ¿qué me va a enviar? Este. Vuelvo a poner otra vez. El gráfico, o sea, el archivo de Excel con las 8 preguntas. ¿Se entiende? Ya. ¿Sí? Sí. Repaso. ¿Pero por dónde me vamos? Por Classroom. Por Classroom. En Classroom me van a enviar. Yo voy a compartir otra vez la pantalla. ¿Sí? No, ya. ¿Es solamente un archivo de Excel? Un archivo de Excel. Un archivo de Excel. ¿Sí? ¿Está? Sí. Sí, pero... ¿Ponemos fecha? ¿Domingo? Ya está luego la fecha de domingo. Fíjense. Ahí está. Domingo a las 12 de la noche es el tiempo máximo para entregar la tarea. Ay, güey, güey. ¿Y una semana? Sí, sí, sí. Se aguanta algo. Demasiado fácil, ¿eh? Vuelvo a repetir. Sí. Dejo de compartir mi pantalla acá. Eh, vuelvo a repetir. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo por grupos. Ustedes me dijeron que ya tienen los grupos. Pónganse de acuerdo en su grupo. Elijan un tema y generen ocho preguntas. Vuelvo a mostrar dónde se entraba en... Para que ustedes vean lo de Drive. ¿Sí? Sí. Escriben Drive. ¿Sí? Acá en Más. Más. Pueden que estar... Sí. Nuevo. Más. Formularios de Google. Ahí se entra. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda que tengan? Yo sí, profe. Tengo una duda. Te escucho, Jorge. Profe, para iniciar el Drive hay que iniciar con otro correo electrónico, ¿verdad? Su correo de Gmail, ¿sí? Hola, Ian. Ah, no. Renato, ¿eh? Allá está en el fondo. Hola, mi amor. Bueno. Eso no me quería saber. Sí, andá, no me amanece. Eso no me quería saber, profe. ¿Alguien más tiene duda? Ahora sí. Nada, profe. Súper bien. Súper claro. Sí. Bueno. Yo voy a... Cuando termino la reunión, voy a procesar el archivo que se está grabando y les voy a subir el cómodo junto de su Classroom. ¿Está bien? Ok. Súper, perfecto. Classroom voy a subirlo. Perfecto. Y no se olviden, no se olviden, voy a compartir este anote. Sí, voy a compartir otra de pantalla. Ok. En el modo, chicos, ustedes tienen que entregar toda la tarea. ¿Cuántos son ustedes? Son en total... O doce, creo. Trece. Trece. Trece son. Trece. Entonces, si ustedes son trece, acá cinco personas no me han entregado literatura. Acá siete. Seis. Siete. No son trece. Pobre, estamos. Tienen que entregar las cosas. Estamos re pobres, boludo. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? O sea, no... Dejen de macanear. Porque hoy, por ejemplo, van a tener tres clases. Mañana van a tener tres clases. Pasado van a tener tres clases. Tres clases. Y la gran diferencia es que ustedes hacían en su... En la clase hacían las tareas y se iban a su casa sin nada para hacer. Pero como ahora no pueden hacer nada en el colegio, van a tener que hacer todo en su casa. ¿Sí? Y todas van a hacer tareas de investigación. Entonces, estas tareas se dieron a ustedes, se les dieron hace 20 días. Y todavía no las levantaron. Y se les va a acumular muchísimo todo lo que tengan que hacer. Si ustedes no se ponen en la fila y hoy traten de entregar todo lo más posible. Cosas de estar libres y tranquilos para mañana. ¿Está? Hasta hoy se entrega las otras horas, profe. Hasta el miércoles era. Pero no dejen que se la acumule, Jorge. ¿Profe? Sí, te escucho. Yo tengo una duda. Las tareas... ¿Ves que hay tareas 1 y tareas 2? Sí. Ponele que lengua tiene tarea 1 y tarea 2. Sí. Hasta la tarea 2 se entrega hasta el miércoles, ¿verdad? Creo que ahí dice primer tarea nada más. Voy a entregar la primera tarea. Solamente las primeras, ¿verdad? Sí. Si tu profe de lengua te dice, bueno, ahora voy a generar el espacio para que ustedes entreguen en la tarea 2, ustedes entreguen en la tarea 2. Dale. Ya está. Yo voy a entregar la tarea 2 y ya entregué. Bueno. Ahora todos los profes van a estar en el modo. Si les muestro, por ejemplo, muestro otra vez. ¿Dónde está? Acá. Si ustedes miran, miembros, ¿sí? Acá están ustedes, profes. Fíjense todos los profes que ya están, ¿sí? Y se van a ir sumando. Es decir que a ustedes le hablan a ellos o no vaya directamente. ¿Está? Sí, profesor. Bueno. Creo que hasta ahí está súper bien. Nos vemos. Vayan a descansar hasta su próxima clase a las 9 de la mañana. 8 y 20. ¿Eh? No, 8 y 20 en el colegio. Ahora tienen que irte al baño y a todos cargar tu botellita de agua. Creo que es a las 9 y a las 10 y media. ¿Sí? Economía creo que te lo mando después. Bueno. Está. Los quiero mucho, chicos. Dios mío. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau. No, bro.